Un tema de estos que va a generar debate y que puede ser el segundo gran golpe de hoy, del día de hoy, del episodio de hoy a Apple, ¿vale? Y es que ya sabéis que se lleva rumoreando tiempo la posibilidad de que Samsung pues tenga su respuesta en forma de producto a las Apple Vision Pro, es decir, la siguiente gran tecnología que según Apple pues nos iba a cambiar la vida, ¿vale? Ya hemos visto, hablamos la semana pasada de hecho, que el verdadero rival de Apple para este tema no era Samsung ni Google pensando en teléfonos móviles, ¿no? Sino que era realmente meta porque es el fabricante que se está apostando y está metiendo todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Para entendernos, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora por fin tenemos información de lo que va a hacer Samsung en este sentido. Y ojo porque Samsung prepara una jugada en la que se carga de un plumazo, tanto Apple como a la propia meta, ¿vale? Y ya sabéis que Samsung, que está trabajando en este concepto, lo han dicho ellos, ¿vale? No solo lo ha dicho Samsung, sino que también lo ha dicho Google, que parece que es el socio que se va a encargar de la parte del sistema operativo. Y no solo lo han dicho ellos dos, sino que también lo ha dicho Qualcomm, que parece que es el que se va a encargar de la parte del hardware, ¿no? Con su procesador de AR y tal. Pues entre los tres es un combo, una tripleta de ataque bastante dura, ¿vale? Para perfectamente cargarse a Samsung y a, o sea, a Apple y a Meta, ¿no? Entonces tenemos las dos patentes que es precisamente corresponden a los dos productos que presentaría Samsung. Hablamos de unas gafas que serían más normales, más un poco a las Meta Orion, ¿no? Lo que presentó Meta que nos dejó a todos con la boca abierta y que es increíble, ¿vale? Es decir, unas gafas que parecen gafas normales, pero que tienen funciones de realidad aumentada, ¿vale? Pero es que además también presentarían un visor o un casco de realidad virtual que iría directamente a por las Vision Pro, ¿no? Entonces, me parece una jugada muy inteligente por parte de Samsung, sinceramente, sobre todo si tienen producto para hacerlo, ¿eh? Que esto es lo que hay que ver. Sí. Tienes que sacar el mismo producto que ellos, sí, pero mejorárselo. Si no se lo mejoras, ¿sabes? Y es difícil. Y es difícil, sobre todo porque aquí hay varias cosas que decir. Vamos a empezar por lo pronto que mucha gente se olvida. El primer fabricante de dispositivos móviles o de wearables o de electrónica de consumo así un poco más masivo que empezó con el tema de realidad aumentada y tal fue Samsung, ¿vale? Aquí llevamos muchos años y acuérdate de la GRU-R. ¡Buah! Hubo una locura. Que sí me acuerdo. Hubo un pequeño adelanto de realidad aumentada, sí, más aumentada que virtual. Bueno, un poquito de intentar acercar a este tipo de cascos, ¿no? Para intentar tener experiencias inmersivas y poder entender la tecnología de otra forma. Y Samsung fue uno de los pioneros. Seguramente se adelantó en el mercado y se gastaron una de dinero salvaje porque te regalaban las gafas de Samsung en cualquier lado. Yo me acuerdo que aquellas blancas que tú le ponías el móvil por dentro, ¿te acuerdas? Tú le metías un S6 Edge que ya tenía más resolución y se lo metías dentro de la GRU-R. Quiero decir con esto, o sea, los coreanos saben ya hacer unas gafas porque ya la han hecho. El factor de forma, la tecnología asociada y todo lo demás es radicalmente distinto. Pero bueno, ya tiene una gafa. Quiero deciros, esto de nuevo no les pilla. Y luego, lo que me raya es que quieran sacar las dos a la vez. En el sentido. No confío del todo en ninguna de las dos. Ahí está. Me da a mí la sensación de que no sé si van a ser capaces de hacer una muy buena alternativa de la Vision Pro, que a nivel de hardware es absurdamente loco. ¿O no? Porque es una barbaridad. Y que seas capaz de hacer también algo como lo de meta, que parece que también es increíble. Entonces, que saquen los dos de golpe. Ojalá le saliera increíble, pero a mí me da la sensación de un poco, venga, vamos a intentar contentar a todo el mundo, al accionareado. Oye, aquí tienen las dos, que nosotros también estamos aquí. Total, sinceramente me parece que se me entienda lo que voy a decir, pero bastante irrelevante el hardware en este tipo de productos. Es decir, las Vision Pro son técnicamente súper avanzadas porque se han gastado mucha pasta en meter la mejor pantalla que había, ¿vale? De ahí su precio. En meta, ya sabes que las Quest y todo esto, pues apuestan por una pantalla un poquito peor porque la gente las puede apagar, ¿no? Y las MetaOrion que ni siquiera están a la venta porque es como, oye, somos capaces de hacer esto, ¿no? Pero sinceramente creo que al final el hardware va a llegar a un punto que todos sepan hacerlo. Total. Y la clave va a estar precisamente en los servicios o la compatibilidad con aplicaciones o la compatibilidad con… Oye, te doy la herramienta que te da acceso a todo, ¿no? Independientemente del hardware, ¿no? Entonces es ahí donde me parece lo más clave, en llegar a acuerdos con proveedores de terceros, con el Uber, con no sé qué, con soluciones que se puedan generar y meterse dentro de este nuevo ecosistema. Pues como cuando el iPhone lanzó el App Store, que fue realmente lo que fue el boom. Porque no hablamos de que tuvieran un mejor procesador que no sé si lo tenían o no. No, o sea, el boom fueron las aplicaciones, el boom fueron la forma de comunicarse que cambió de repente, ¿no? En la sociedad. Entonces, esto es lo que tienen que apostar y ahí es donde hay que ver, porque lo hablábamos el otro día, Meta tiene Instagram, tiene WhatsApp, tiene LinkedIn, ¿no? LinkedIn no. No, LinkedIn no, pero vaya, tiene Facebook. Samsung. O sea, es decir, que tiene… Pero Samsung tiene Google, bueno, vamos a ver. Samsung tiene Google y tiene ser el segundo fabricante de teléfonos móviles del mundo. También, que nos ponga cosas. Claro, yo creo que una de las cosas que va a sacar pecho Samsung, porque tiene que hacerlo y puede hacerlo, con este tipo de productos y también con la inteligencia artificial, es qué relación van a tener esos productos con el producto que tú llevas en el bolsillo, que es un Samsung, ¿no? Entonces, ellos tienen a su favor, que tienen una cantidad ingente de productos en el mercado, su ecosistema SmartThings y demás. O sea, yo creo que estas gafas, además de hacer lo que van a hacer todos, para que Samsung también tenga algo que no tiene el resto y que igual pueda competir de otra forma con Meta y con Apple, es qué vas a poder hacer con esas gafas y con tu teléfono. Sí, eso es una visión cortoplacista, ¿no? Nos entendemos, ¿no? De oye, tal, pero a futuro ya veremos. A futuro ya veremos. Pero desde luego, sí, estoy contigo. Digo para ahora, ¿eh? Para el momento que lo lanzan, que la gente lo pueda tocar y que pueda decir, oye, estos usos aplicativos. Por ejemplo, la Vision Pro son fantásticas, pero aquí tuvimos la sensación de que nadie se las tendría que comprar porque hace pocas cosas. Lo que hace ahora lo hace muy bien, pero hace poco. Sí, sí, tal cual. O sea, llega un punto en el cual dices, chico, pues ya está. Sí, necesito que un desarrollador haga algo guapo para que yo pueda aprovechar este hardware, claro. Entonces igual Samsung saca algo y dice, coño, pero es que con el móvil vas a poder hacer XXXXXX. Yo qué sé, ¿no? Y poder sacar algo más. Eso en el momento de lanzamiento, por lo menos. Que igual las gafas esas más transparentillas son rollo las Spectacles estas de Ray-Ban o las… ¿Sabes lo que te digo? Son simplemente para hacerte fotitos y vídeos y viniendo de Samsung eso se lo puede petar bastante fuerte. Igual luego lo tienes en el móvil directamente y desde el móvil lo sube, lo edita, le metes inteligencia artificial y lo sube. Pues bueno, aquí regalándoos… Regalando ideas. Bueno, pues ya nos dejaréis en comentarios qué opináis de todo esto. ¿Qué puede ser, eh? No lo aseguraría yo, pero puede ser que veamos algo de esto de Samsung en 2025, eh.